Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en la cocina, en la cocina con Rosina y vamos a hacer una receta mágica, pero deliciosísima. Esta receta yo se las he recomendado mucho a las recién casadas, pero también tú la puedes hacer, porque este puré de papa queda que te chupa la cuchara, sí, así, textual. Y ¿sabes qué? Huele riquísimo. Y qué bueno que estás entrando a mi canal de YouTube, porque espera muchas sorpresas. Vamos a hacer cosas recicladas, vamos a hacer cosas muy lindas, pero no dejes de visitarme para que veas todo lo que está y lo que puedes hacer. Así es que nos vamos a los ingredientes. Necesitamos 5 papas cocidas de tamaño regular. ¿Cómo las vas a cocer? Con agua, un poco de sal y pones tus papas. Y las vamos a necesitar, ya que estén cocidas, muy peladitas, quitarle la cascarita. Necesitamos 80 gramos de mantequilla derretida o diluida. La metes al microondas y le das 30 segundos y así solita la vamos a ocupar. Es un puré muy rico, muy sano, que hasta se lo puedes dar a los niños y puede ser acompañamiento de todo lo que quieras. Necesitamos sal y un poco de sazonador de pollo. Y el elemento principal que es leche. Necesitamos más o menos. Cuando ya esté tu leche casi a punto de hervir, le vamos a soltar o le vamos a dejar caer lo que es la papa desmoronadita. Tus cinco papitas, acuérdate que sean de tamaño mediano o como te he dicho en otras recetas. Tú duplicas lo que es en las cantidades. Y la empezamos a machacar. Aquí, porque acuérdate que la papa es un tubérculo o una verdura, como tú le llames, que se hace, vamos a empezar a verla, que se empieza a espesar. Y la empiezas tú, con un machacador que tengas, un mortero o lo que tengas en tu casa, le empiezas a volverla a moler con tu mano. Esta es un puré muy delicioso, muy artesanal, muy de casa, muy de muchos recuerdos que le traen a Rosina. Y ya viste, la dejamos sin permitir que se nos vaya a dejar de hervir. Ahorita ya la cocción va siendo muy lenta porque ya integramos lo que es la papa. Aquí ya te puedes dar cuenta que ya integrada toda la papa y bien molidita. Tú le das hasta a lo que te guste. Puede ser un puré artesanal o puede ser muy licuadito. Pero con estos ingredientes queda delicioso. Es el momento de ponerle la mantequilla. La mantequilla para que le de ese sabor, esa tersura. Aquí le vamos a bajamos lo que es un poco nuestro, nuestra lumbre. Le ponemos la mantequilla. La integramos totalmente. Totalmente. Si te gusta con menos mantequilla, tú igual. Pero ¿sabes qué huele? ¡Riquísimo! ¿No ves que ese olor llega hasta tu casa? Mira qué rico. Vamos a esperar a que se integre todo totalmente. Y es el momento de poner nuestro sazonador de pollo regadito. Lo vamos. Son dos cucharaditas pequeñas para que no te quede muy salado, pero que le de ese sabor. Y media cucharadita de sal. Y ahora sí, lo integramos todo. ¿Y sabes qué? Ya está listo para que lo lleves a tu mesa. Puedes acompañarlo con esas salchichas que por ahí te voy a presentar. O una carne asada, un filete de pollo asado. Pero lo más importante que estás aprendiendo, cosas que son tradicionales. Que son cosas del recuerdo, pero que son recuerdos lindos y riquísimas. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. Y no te olvides, entra a mi canal de YouTube. Va a ver cosas preciosas. Y no te olvides, entra a mi canal de YouTube. Y no te olvides, entra a mi canal.